El día de hoy nos percatamos que hay una página web que ofrece el videojuego de Contra Returns para la PC. Sin embargo, después supimos que era falsa y que te instala una serie de archivos para minar criptomonedas con tu computadora. Pero no se preocupen, les diremos cómo poder resolver este problema gracias a nuestro buen amigo ZoomWolf. El virus o script para minar se aloja en unos ejecutables llamados updates.exe, los cuales se distribuyen en algunas carpetas del sistema, las cuales se alojan en AppData barra local. Las carpetas de momento que vimos afectadas son AppData barra local barra temp, AppData barra local barra package, AppData barra local barra Microsoft, AppData barra local barra Mozilla, C dos puntos barra Windows barra temp y C dos puntos barra Windows barra System32. En cada una de estas carpetas se aloja una llamada updates, que contiene updates.exe, msg.exe y una serie de archivos que ejecutan el script de minado. Lo que tendremos que hacer es abrir el administrador de tareas, dando clic derecho sobre la barra de tareas y seleccionando administrador de tareas. Luego revisar que updates.exe con el icono de ContraReturns y msg.exe con un icono de engranes se estén ejecutando y terminar dichos procesos, para posteriormente eliminar las carpetas updates de cada una de las carpetas mencionadas arriba. De igual forma buscar en los programas de inicio, uno llamado program, el cual no tiene ningún editor relacionado y deshabilitarlo, para así evitar que el script se propague nuevamente. Con esto solo será que reiniciemos y verifiquemos que updates.exe ya no se esté ejecutando. Es de vital importancia recordar que ContraReturns verá la luz este 26 de julio y solo será para Android e iOS, por lo cual no puede ser ejecutado en Windows, salvo sea con un emulador de Android.